y muchachones cómo está mire fui a hondip y compré estas dos tablitas porque no las quería hacer es fácil nosotros le hicimos 7-eleven son 11 de de piso y y 7 de altura más o menos que dicen entonces fui las compré me queda más fácil entonces las puse y aquí le estoy poniendo las tablas de encima o sea los pasos a esas tablas me sobraron de un tan casa que demolí las escaleras y me sobraron porque no necesitamos esa escalera entonces no las botellas guardé lleve las voy a utilizar aquí entonces mire cómo quedó compré los tres escalones empecé a ponerlo lo corté corte la parte de encima lo que sí no conté fue que como iba a ser ahí arriba el piso de madera en el descanso entonces tenía que dejar tres cuartos levantado y lo dejé floy cuando puse los el piso de madera me quedó porque la tabla tiene una pulgada eso me quedó un cuartito levantado pero bueno sólo arreglé con otra forma y le metí por debajo chingos y cosas y para levantarlo pero eso no fue nada mire limpiendo aquí las tablitas les pongo los clavos lo hice con clavos no le puse tornillo ni nada porque son tres escalones eso que van para el tercer piso no va a haber mucha movilación aquí mucho tráfico sino una que otra vez te suban y mire como que bonito muchachones como les quedó avise a ver